En Cotejo celebrado el sábado anterior en el Estadio 9 de Mayo por la fecha 5 de la segunda categoría en la provincia de El Oro, Audacio Turino goleó 6 por 0 a Parma Fútbol Club por el Grupo 1. En el primer tiempo fue superior el equipo verde y blanco, anotó tres goles por intermedio de Leandro Yepes, David y Luis Ruano. Con ese marcador 3 por 0 se fueron al descanso. Ya en el segundo tiempo llegó el gol de Leandro Yepes para colocar el 4 por 0. El 5 por 0 anotó Bill de Rentería. El definitivo 6 por 0 nuevamente Leandro Yepes para marcar su hack trick y decretar el 6 por 0 definitivo. Con este triunfo, Audacio Turino completa 12 puntos y más 29 de gol diferencia. Es puntero en solitario, mientras que Parma Fútbol Club se quedó con 6 y menos 3. Las siguientes fechas se volverán a enfrentar a estas escuadras por la fecha 6 de Grupo 1. Al finalizar el encuentro hubo tiempo para conversar con John Valencia, David Ruano, el director técnico segundo Cirelo Montaño y también con el dirigente doctor Edwin Zarango. Claro, tenemos un objetivo que es llegar hasta diciembre al cenar a la Serie B y trabajando con humildad para poder llegar al objetivo que tenemos. ¿Qué gran diferencia, 12 puntos que llevan al rival? No, sí, porque venimos entrenando humildemente, trabajando, tenemos buenos profesores y se están dando las gozas, gracias a Dios. ¿Qué le pide el técnico, el profesor Cirilo en el entretiempo? Que trabajemos mucho para poder lograr los objetivos que tenemos. ¿Ahora vienen a sumar estos jugadores donde en realidad los partidos se los gana por goleada? Sí, ahí, con trabajo todo se puede y siempre trabajando, no respetando a todo rival, pero trabajando se logra todo. Un saludo para todo el hinchado y para el salsero de fuerte. Creo que es un partido interesante, se tornó difícil en los primeros minutos, gracias a Dios subimos manejar los tiempos y salieron los goles. Yo creo que el esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo día a día nos da para esto, para seguir triunfando y seguir adelante en lo que queremos en este campeonato. ¿Una buena campaña y un bonito gol? Sí, claro, yo creo que la campaña, para eso vinimos, para eso vinimos, para anotar día tres siempre y uno como delantero siempre hacer goles, creo que eso va a ser lo más importante y siempre la va la confianza a uno como delantero. ¿Sacando buena diferencia de los rivales? Claro, yo creo que entramos siempre al campo de juego a hacer las cosas en serio, hasta ahora se está reflejando en la cancha y esperamos seguir así para seguir sumando y no tener más complicaciones más adelante. Ahora pensar en el rival, ¿cómo es Parma? ¿Partido de espejo que se va a realizar el pasado? Un partido, va a ser un partido bonito porque ellos van a estar con la hecha de querer ganar y yo creo que vamos a seguir nosotros trabajando para de nuevo sacar los tres puntos que creo que tenemos un buen equipo para eso y seguir adelante con el objetivo. Sí, la gente que siempre se está conectada, un saludo del deporte, un saludo que no se pierdan siempre y que sigan en sintonía. Sí, la verdad que los muchachos estuvieron bien, se ganó y hay que seguir, hay que seguir trabajando. Esto tiene que terminar en diciembre y nosotros día a día tenemos que mejorar, partido a partido también tenemos que seguir haciendo las cosas bien y siendo, ser muy serio dentro del campo de juego. Es tranquilizante sacar buenos resultados y bastantes puntos. Sí, es muy bueno para trabajar, nos da mucha tranquilidad, nos permite corregir de mejor manera los errores y hay que seguir así, con esa mítica, con esas ganas, no descuidar el trabajo diario y el cuidado personal. ¿Ahora se viene una fecha de espejo contra el mismo rival? Sí, nos toca creo que el sábado, vamos a trabajar igual, como lo venimos haciendo y no pensando en los 6-0 que hicimos hoy día, sino que va a ser más difícil el partido que viene. Profe, ¿tal vez se piensa en reforzar en alguna línea? No, no, nadie ha pensado nada, tenemos un plantel de 25 jugadores, el presupuesto es bastante corto, no hay como contratar mucho, así que tenemos que ir con cuidado, despacito y viendo exactamente dónde tenemos que reforzar. Lo más importante, Gorda Joturino, tiene definición de gol. Sí, tenemos gol, tenemos delanteros, no solo los que juegan, hay delanteros que están esperando su oportunidad, que también son muy buenos y tenemos una buena defensa, muy experimentada, de que ha jugado mucho fútbol, muy seria, así que en ese sentido estamos muy tranquilos. Poco a poco la hinchada viene a respaldar a Gorda. Sí, se tiene que ir sumando, de a poquito tiene que irse sumando, tiene que estar con nosotros, este es el equipo de la provincia y hay que apoyarlo en todo momento. Para Salsero, ojalá porque hoy día me pongan una buena salsa, Salsero, necesito escuchar salsa porque estoy abandonado acá en una ciudad ajena, así que necesito salsa de la buena. Un saludo para todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, se ve que el equipo se lo está conformando, están dando, los partidos se están dando con los resultados y el equipo viene avanzando y la dirigencia está trabajando con ellos. ¿Qué se viene para este 2017? Bueno, esperamos nosotros todos colaborando con un granito de arena para nosotros poder seguir adelante y no solamente llegar al campeonato, sino llegar más allá que es la Serie B. ¿Se piensa seguir contratando a más jugadores? Sí, sí, esperemos ver que pase toda esta, la primera y un poco más de la segunda, así empezamos a contratar a jugadores. ¿Un mensaje para toda la hinchada, para que lo vengan a respaldar al ídolo, como es Audaz Autorino aquí en El Oro? Bueno, nosotros esperamos que toda la hinchada nos venga a respaldar y justamente con el precio que están las entradas para que ellos vengan y así que esperamos que todos los partidos que se den aquí en la ciudad de Machala asistan al Estadio 9 de Mayo. Robert Masacher Roy, Salceros en la Cancha TV